Descubre la bicicleta de equilibrio RAPID Por fin, una bicicleta de equilibrio perfecta en estilo vintage Perfeccionada en todos los detalles Aquí está RAPID, la bicicleta de diseño retro Es fácil sentarse en este sillín súper cómodo Incluso para los más pequeños Agarre firme del manillar ¡Ding dong! ¡Vamos a la ciudad! Aprenderemos a equilibrar y a maniobrar Por ejemplo, a cómo evitar obstáculos No te preocupes por caerte cuando gires ¿Hacerá irregular? No hay problema con estas ruedas Los rodamientos garantizan una marcha suave Incluso en las superficies más difíciles Las ruedas no tienen componentes peligrosos Y el cuadro de una sola pieza es tremendamente duradero Al mismo tiempo es tan ligera Que puedes llevar fácilmente tu bicicleta Ahora, tomemos un descanso con una limonada RAPID también merecía un descanso Tiene muchos desafíos por delante ¡Gracias!